Gracias. 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 Y además de compartir el idioma, compartimos hoy día muchos logros en el tema comercial, económico, pero también en el tema cultural. Hoy día es frecuente ver en distritos como Miraflores, etc., a los jubilados españoles que están llegando al Fedú a vivir. Y son parte de nuestro paisaje limeño, la presencia de los ciudadanos españoles a los cuales consideramos como hermanos. Además de eso, muchos peruanos y lutes han vivido en Madrid y viven en Madrid como Mario Vargas Llosa y que son ciudadanos tanto de España como el Perú. Esto nos lleva a una reflexión, a que hay un camino a futuro de construir entre la hermandad española y peruana. Hay mucho campo, señora alcaldesa, para trabajar en esta área y nosotros haremos desde el lado peruano todo lo necesario, todo lo que sea necesario para poder contribuir al engrandecimiento de nuestras relaciones. Además, quiero también saludar a este gobierno democráticamente elegido que tiene la responsabilidad del cuidado de Madrid. Nosotros, como peruanos, en este caso como hermanos, también tenemos una alcaldesa mujer en Lima y creo que eso es importante en el sentido de que estamos dando una muestra de que las mujeres hoy día van asumiendo responsabilidades cada día más importantes. Confiamos, señora alcaldesa, en que su gobierno sea lo mejor para los madrileños y desde el Perú siempre haremos votos para que esto continúe así. Usted tiene las puertas abiertas del Perú. Además de eso, también he tenido el honor de conocer a su esposo. Y por lo demás, estoy gratamente emocionado por recibir estas llaves de la ciudad que creo que me comprometen a mí también a seguir trabajando en el Perú y en lo que pueda hacer por la ciudad de Madrid. Para terminar, agradecer el cuidado a los ciudadanos peruanos que también están viviendo aquí en Madrid y en todo el mundo. Sabemos que es una situación difícil ahora la crisis económica mundial y creemos también de que eso nos compromete a nosotros a fortalecer nuestros lazos de amistad, de cooperación con España, con el cual, vuelvo a repetir, somos socios y España es el primer socio comercial del Perú. Es por eso también que mi venida a Europa como primer destino ha sido España, como una muestra de nuestro interés por afianzar nuestras relaciones comerciales, pero sobre todo culturales con España. Muchas gracias por esta distinción y la verdad que la llevo con mucha emoción a mi país. Gracias. 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 Gracias.